Estamos muy pero muy satisfechos, se armó un equipo bastante importante con la municipalidad, con el padre Mauricio, con el colegio de Monja y bueno, gracias a Dios ya está todo encaminado, está todo listo y bueno, muy pero muy contentos, hay obras que son realmente excelentes la mayoría y bueno, espero que este mensaje le llegue a todos los argentinos porque en realidad lo que nosotros quisimos es honrar y agradecer al Papa Juan Pablo II por haber mediado la paz y evitado un derramamiento de sangre muy importante que hubiese salpicado a todos los rincones del país y bueno, eso es en nombre nuestro de los veteranos del Canal de Vigil y en nombre del pueblo argentino, eso es muy importante y otra de las cosas pero muy pero muy importante es que Firmat va a estar presente en todo el país porque las obras irán a todas las catedrales de las provincias y algunos, por ejemplo el Vaticano, Casa Rosada, Ministerio de Defensa, Edificio Cóndor, Edificio Libertad, Edificio Libertador, Casa de Gobierno de Santa Fe, Municipalidad de Firmat, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Firmat va a estar presente en todo el país. Contentos de esta celebración porque comenzamos en mayo, te acordás que nos hicieron la nota por allá y ahora culmina este viernes 4 de octubre, culmina porque inauguramos la muestra Unidos por la Paz, conmemorando a Juan Pablo II, pero lo bueno es que hay artistas de toda la región que, o sea, fue una convocatoria masiva, Venado Tuerto, Los Quirquinchos, Santa Fe, está viniendo un cuadro desde allá y todos los artistas locales y además todos los alumnos de la Escuela Virgen de la Merced que hay desde 12 años en adelante. Así que hay una variedad hermosa, pictórica y de mucha creatividad. Los esperamos. ¿El sábado qué hay previsto? El sábado tenemos Celebrar a lo Grande, el 1 de octubre fue el Día del Adulto Mayor Internacional, así que vamos a hacer que se vengan con todo porque va a ser en la Plaza de los Abuelos, va a haber baile, va a haber folclore de la mano de Emi de Estefano, Nati Aquino y Héctor Viña va a estar chingui, 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 así que ahí vamos a ver el cuerpito y va a haber sorteos, va a haber juegos a modo kermés, así que bueno, lo vamos a esperar con mucha buena onda porque hay que celebrar, conectarnos, salir, estamos en una época del año donde a veces se siente el octubre ya en el cuerpo, así que qué mejor que juntarnos para divertirnos. Una celebración también del Grupo de Teatro de Hugo Barbero. Sí, gran Hugo Barbero, nuestro referente cultural, acompañémoslos, es un espectáculo gratuito, libre y gratuita a la entrada, homenaje a las madres, él con su obra El Banco de la Plaza, cumple 40 años con el Grupo Remembranzas, así que también va a tener una distinción ahí, y también tenemos Flor del Litoral que va a deleitarnos con su danza, también Lucio Camps que va a bailar tango con su pareja, con su familia, ahí hay como un número familiar porque están los papás, los abuelos, y después tenemos también Horacio Sancibero, nos va a deleitar con su voz, así que acompañemos a Hugo este domingo, la verdad que es una propuesta, tenemos todo el fin de semana cubierto con espectáculos culturales, los esperamos, vengan y bueno, así compartimos un lindo momento.